Hola de nuevo y bienvenidos al canal. En esta ocasión tengo un video que no sé, no tiene coherencia con el otro contenido que tengo, pero he decidido que una vez al mes voy a hacer un video totalmente random y hoy voy a reaccionar a mis estados, a mis publicaciones de Facebook. Yo abrí Facebook en el 2009, entonces tenía 12 años y mi primera publicación oficial es del 13 de agosto del 2009, aburrido en este mundo de guerras y perdones. Nada aquí hacer. Nada aquí... Ok. Y recuerdo que todos utilizamos aquí en vez de qué. ¿Por qué? En serio, no le veo sentido. Era una de las mejores alumnas en lengua. Solo quería ser cool poniendo key. El 10 de noviembre del 2009 Y en el 2010, el 30 de diciembre, en mi cumpleaños puse, hoy, no cumplo años. Sí, pero... Sí, pero sin tilde, no... No, Cintia. We walked 2 kilómetros. Ni siquiera está en el correcto inglés, Cintia, inglés. 2 kilómetros. Ahora has caminado 30 kilómetros. En serio. 2 kilómetros. Eso no es nada, por Dios. Díganme si ustedes también solían poner la D con la S para decir des. ¿Puedes creer? Sí, como oyeron camin... oyeron, estamos leyendo, Cintia. Leyendo. 2,000 años después. Este párrafo me está dando ansiedad. En serio. Este párrafo está terrible. Que no nos fue a recoger. Y esperamos de 11 y 17 a 13 y 20 casi. Más de dos horas y decimos... Esta gramática, en serio. Hasta que íbamos con H. Íbamos con H y sin tilde. No, Dios mío. ¿Cuántos años tenía? 14. Un premio. Palanex no... ¿Palanex? ¿Qué eres reggaetonera? ¿Qué? 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 Y lo peor es que tiene 4 likes y una es mía. En el 2011 tengo... Las mostazas tienen cara. Estoy obsesionada con esa frase. Y sí, sí tienen cara. He mejorado muchísimo mi gramática un año después. Facebook. I missed you. Muy bien. Está correcto en inglés. So much. No entré ayer por los nuevos exámenes, pero no dejaré... No te dejaré otra vez. Ya lo peor pasó. No te olvides de avisarles a todos mis Facebook friends sobre mi cumple. ¿Ya lo hiciste? Oh, qué bien me conoces. No, en realidad no. No, parezco loca. Ya, fin de la transmisión. Es como si estuviera hablando por un teléfono o algo o audio. Estás escribiendo. 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 Avancemos más hasta el 2012. Now I know you are trouble. I knew who was trouble. ¿Se acuerdan de la canción de Taylor Swift? Sí. Yo estaba obsesionada con Owl City. Y si ustedes no saben, este es un cantante y a mí me encantaba. Eso está bien. Está bien. Compartir videos. Esta es una foto del 2 de noviembre del 2013. Y es cuando fuimos a la casa de mi prima con una amiga y nos vestimos de lo que sea. Solo me rayé la cara con un delineador negro y ese era mi atuendo. De Halloween. Inteligencia. En el 2014 puse dramáticamente Creo que si le pidiera a Google buscar amigos aparecería solo una opción. Hello darkness my old friend. Qué dramática. Uno de agosto del 2014. Definitivamente en Puerto Viejo deberían abrir un restaurante de comida sana vegetariana. ¿Qué es vegetariana Cinta? ¿Qué es vegetariana? ¿Es una mezcla entre vegano y vegetariano? Por eso es que no hay. Porque nadie es vegetariana. En serio unido. En serio. En serio unido. ¿Por qué? ¿Por qué? Estúpido colegio. Creo que todos hemos puesto esto. En esta foto del 2014 que en serio no se me aterra porque no parezco yo. Si ustedes creen que no parezco yo por favor déjenme un comentario por esta foto me aterra. Es súper extraña. Y estoy obsesionada con los collares y con maquillarme muchísimo. Y esta foto me da miedo. Esta publicación del 17 de abril es cuando creé mi canal de YouTube. Y por eso puse finalmente y una carita feliz. Sí. Es por esto que decidí hacer este video. Obviamente. Mentira. Es una coincidencia que sea mi aniversario. Y bueno la batería de mi cámara se va a acabar. Así que sin nada más que decir espero que les haya gustado este video súper random. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos más adelante con otro video. Ok. Nos vemos. Bye. Hasta el 2015 después de 6 años de un largo camino con Facebook mi gramática avanzó muchísimo. Y ahora soy una buena usuaria de Facebook que no escribe atrocidades.